Hola a todos, ¿qué tal? El río Ucet todo entra analógica. Las digitales buscamos poner 0 y 1. Las analógicas podemos entrar entre 0 a 255. ¿Por qué? Hacemos manejar el ritmo. El problema tiene salidas, salida no tiene. El tince tiene salida, otros tienen salidas, pero esos tienen salidas. Lo que hacemos aquí es emular o mentir para aparentar una salida analógica. Lo que se hace es que si se apaga tan rápido, uno no se da cuenta y el circuito tampoco se da cuenta. Digamos, si apago y enciendo bien rápido, ¿qué pasa? Es como si estuviera a la mitad. Si yo pintara una línea roja, una línea blanca, una línea roja, del lego, ¿cómo se ve el rosado? Igual acá, como podemos ver, cuando va bien rápido está encendido todo. Después, mitad es medio encendido, medio apagado. Y bien apagado cuando está bien poquito encendido. Pero aquí se nota como que, medio encendido. O poquito encendido, o súper encendido. Pero en verdad, yo estoy emulando la calidad. Mira, por eso ya se llama PWM, o por la zona de pulso.